Pasemos ahora a resolver el ejercicio 5 en el que se nos pide que resolvamos este sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones de primer grado, con dos incógnitas, x e y. Lo primero que es recomendable es hacer algo para que el sistema sea más sencillo. Esto que podemos hacer, dado que los coeficientes son racionales, un medio, tres cuartos, un octavo, menos un tercio, cinco sextos, uno partido por doce, consiste en multiplicar en una y otra ecuación ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Si hacemos esto, veremos que el sistema queda muy sencillo porque se va a simplificar. El mínimo común múltiplo de 2, 4 y 8 es 8. Por eso multiplicamos por 8. Entonces, cuando simplifiquemos, encontraremos que 8 partido por 2 es 4, 8 partido por 4 es 2, pero al multiplicar por 3 nos queda un 6, y 8 partido por 8 es 1. Si hacemos lo propio con la segunda ecuación, el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 12 es 12. Multiplicamos por 12 ambos miembros. Simplificamos. 12 partido por 3 es 4, por menos 1, menos 4. 12 partido por 6 es 2, y por 5 queda 10. Y 12 partido por 12 es 1, que es ese 1 de ahí. Bueno, ya tenemos, como veis, un sistema bastante más sencillo que el que teníamos, y equivalente, por supuesto, al original. Podemos continuar reduciéndolo. Vamos a resolverlo por reducción, aprovechándonos del hecho de que aquí tenemos un 4x y aquí un menos 4x. Si la segunda ecuación la transformamos sumando término a término a la primera, ¿veis? Esa transformación que hacemos aquí es la operación elemental entre ecuaciones, y la primera la dejamos tal cual está. Tal cual está. Entonces, al sumar la segunda a la primera, repito, 4x menos 4x da 0. Y 6y más 10y es 16y. Aquí aparecerá un 2, porque multiplicamos... Perdón, esto es un 1, me he equivocado al escribirlo antes. Aquí tenemos un 1. No, ya, ya lo había hecho bien. Este 1, al sumarlo con el 1, sí, sí, ya estaba bien. Perdón. Es un 2. 2. Bueno, pues ahora de la segunda ecuación, despejando y como el 16 está multiplicando en el primer miembro, lo pasamos dividiendo en el segundo. Y nos queda 2 partido por 16, que es un octavo. Este es el valor de la y. Vamos a pasar a la página siguiente, y sustituyendo en 1... 1 es la primera ecuación. Sustituyendo en 1, nos vamos calculando la x. 4x más 6 octavos igual a 1. 6 octavos son 3 cuartos. Entonces pasamos el 3 cuartos al segundo miembro, que queda restando con 1. 1 menos 3 cuartos es 4 cuartos menos 3 cuartos, que es un cuarto. Y para acabar de despejar la x, el 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Ese 4 lo pasamos dividiendo. Ese un cuarto es ese un cuarto. Y nos queda 1 partido por 16. Y hemos terminado. Eso es todo.